Te presentamos a La Bestia, la caminadora más grande del mundo. Cuenta con una superficie de 3 metros de ancho por 4,5 metros de largo. Es capaz de soportar el peso de varias personas a la vez. Fue diseñada para atletas de élite con el objetivo de entrenar con más precisión y calidad.